Muy buenas a todos chavales Bueno, bueno Soy aquí en el canal De Chechitin ¿A que si? Saluda por favor Ahí estamos, muy bien Pues mira, estamos aquí en otro vídeo De nuestra querida serie Que sería jugar partidos con coches random Exactamente Pronto tendréis Un videoico, aparte de este Y bueno chavales Será de Fortnite, ¿no? Será de Fortnite, claro Segura, hombre, por supuesto Por favor Hombre, habrá que hacer alguno ahí Claro, tío Ya ves Bueno, pues si quieres procedo yo a hacerlo Primero Correcto A ver que me toca A ver que coche te toca Oh, bueno, mira, oye, ni tan mal Oye, ni tan mal, a ver yo Ni tan mal Hostias No me lo puedo cambiar No me lo puedo poner otro ¿Qué es eso? Una gran mierda Bueno, mira, las ruedas que llevas Un mojón, las ruedas, eh Pero bueno Vale, dale Tío No pasa nada No pasa nada, Tete No pasa nada Mira, yo voy Yo me quedo en portería Esto es un tronche que flipas Hombre, ya te digo Nos compraremos algo de aquí De elemento especial A ver que hay por 50 Nos compraremos esto Empieza Vamos, chavales Se gana Bueno, luego hay que hacer una fornite Para que ahora que podamos hablar por aquí Pues sí, la verdad que sí Gracias a Dios Bueno, gracias a Dios Bueno, ya nos entendéis Sí, sí Voy Venga Vamos, Tete, vas tú Esto se gana, eh, bro Bueno Hay que hacerlo aquí En modo Pero, Tete Si yo estoy siempre en portería ¿Quién va a marcar? Cabrón Hostia Hostia Vaya a quemarlo, ¿no? Dale Mía, mía Sigo yo Sigo yo ¡Qué cabrón! Qué desgracia Qué desgracia humana Vale, vale Me he empujado Por rata Pero si es que no puedo hacer nada Con este coche Te lo juro Ahí va Bueno, para hacer pins No va tan mal, eh A ver si los pepardos Que mete eso Dale, dale ¿Tú ya? ¡No! Venga Vamos por culo Ojo, buenísima Ojo, buenísima Ojo, buenísima Ojo, le doy yo Buenísima Ojo, buenísima Ojo, buenísima Ojo, chico Ojo, han equivocado Vale, perfecto El fake Ha salido bien y todo ¿Sabes? A ti sí, amigo Hostia, no estoy No pasa nada Si se están liando entre ellos Han marcado en el propio Y todo, ¿sabes? Bueno, estamos tontos aquí ¿O qué? Me voy a pillar el turbo Porque ya se les hará un huevo Vamos, Mati ¿Eh? ¿Cómo has llegado delante? ¿Es que yo? Aldo, no, Mauro Dale, arriba Fuerte Vale Dale, al medio Ah, no Que es manco Lo han enviado a Cancún No me puedo creer Y te peta Me peta rata Rata, 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 tata, tata Ahí como se han petado Vas tú Me queda un porter, tío Me voy a pasar todo el partido, tío Un porter ¿A qué aportaría? Correcto Pero si son malos, tío Son manquísimos Tuya, tete, tuya Tuya Vale, le he rozado, me parece ¿Tú ya? Hoy va No me lo esperaba Ya Ahí va el tío Claro, claro Y tú así te lo crees Cuidado, acá va el otro Voy Madre mía Tuya, tuya Buenísima Hostia No me lo puedo creer Que puedo ser subnormal Y luego Subnormal A ver si es subnormal Y a ver si es tonto ¿Vale? ¿Vale? Voy a hacer un pinch Oh, qué rata Márcala, tete Márcala, por favor No puede ser Toma Mira eso, tío ¿Qué probabilidades hay que haga eso? Hola, tío Qué mierda No pasa nada Se gana igual Hay menos probabilidades Pero Las hay Grande Joder, macho Es que Oh Cuidado Es que, ¿cómo puedo regatear con esta mierda de coche, tío? ¿Qué coño hacen? ¿Tal fake? ¿Buena? No, espérate Que me acaban otro No, no, eso va a fuera Vale, vale Sabes que eres mía Mía Macho, van a llegar a todo, ¿eh? Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Ya hacen un pinch No tengo gusto Yo lo pongo Ahora sí ¡No! Vaya pase, le he pegado No, tío Un poco más fuerte Y estaba al otro lado Un poco más fuerte Y estaba al otro lado Mira Ahí estaba yo Un poco más fuerte, tío Ya No voy a hacer nada Se remonta, se remonta En verdad no, pero bueno Sí, con la mina de coche Que llevamos Luego Bueno, a mí no es tú Es que el tuyo Está decente Es que el mío es una mía Dale otra Medio Esa era buena Venga ya, macho ¿Cómo he llegado? Si lo he regateado El rata De cloaca Venga, va a ver Se la centro Es que es un malo Bueno, es tonto del culo Es que el problema Es que el problema Es que son malos Tío Es que el problema Es que son malos Básicamente, tío Ahí te la ha jugado Ya, ya, no Sí, ya Vale, le he dado Tuya Espérate Vamos Buenísima Ah No me la esperaba, loco Qué cabrón Dirás que Qué macrón Eso, eso Qué socao Qué socavón Tuya, tete Vaya Me... Joder Y te peta el rata Una polla o vais a marcar otro Gilpollas Ahora cuando lo enganchamos a él Y marcamos el 2 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 Mándalo de 175 De nivel Qué guapo Siguiente Vamos a seguir Siguiente aleatorio Coche Venga Bueno, menos mal Ah, bueno, bueno, bueno A mí me toca Qué me ha tocado No Qué es esto Tú, tío Tú atrás y adelante Como antes Venga, va Venga, va Tú me dices Qué tipo de chusco Es este, tío Yo no he visto ni el turbo Ni nada, loco Yo tampoco he visto el mío Qué tipo de chusco es este O sea, tiene el centro, loco Igual que yo Sí Sí Yo morados Yo también Tú me dices Que te lo respeto Llevamos dos partidos Contando este Llevamos dos Yo haría cuatro, ¿eh? En plan especial ¿Verdad que sí? Sí, tío Vale Vale, vas tú, tío Yo soy aquí Al purte ¡Hostias! ¡Hostia puta! Pues el portero Está al purte Vale, te ha salido el purte El purte ha salido, ¿eh? El purte ha salido Pero pensaba que estabas ahí No Ha salido Para pegarte un centro Vale, el purte vuelve Toma El purte vuelve ¿El purte sale otra vez? No, no, no No, estoy aquí Estoy aquí ¡Hostia! Vale, vale No sabes ni cómo lo has hecho Vale, el purte sale a centrar, ¿eh? ¿O no? ¡Qué manco, Dios! ¡Has dejado partido! Y se va el rata Creo que le he hecho un fake ahí todo el rato Todo el rato ¡Ah, ja! El móvil, tío Vale, ya que le va Vale, voy yo, loco Vale, tete Buenísima Vale aporte Ah, el turbo normal, ¿eh? Es loco Madre mía Madre mía Todo easy Encima de robot turbo Tú ahí volando Tal cual Pero la mierda está Más tú La sigo, ¿vale? Vale Estoy en medio campo Mírala Oh, no estaba Mierda Toma A los dos Me la he hecho Me la he hecho Me la he hecho Tranquilo, estoy aquí abajo Que venga, toma Wow Se fue la verga, güey Pince Gracias, hombre Márcala Bueno Ahí está Ahí está Aparcado Al furté Al furté Al furté Aparcad ¿Has dejado otro partido? ¿Has dejado otro partido? Ha marcado al furté, tú Esa que rápido funciona, macho Vale, he quitado el turbo Los otros De los dos, tío Pero si hace más cosas El bot Que el otro Estoy en porte ¿Te viene? Ya Vale, se ha unido uno Espero que sea mejor, man Se lo que si no Vale, tuya, tete Ah, lag, tío Me ha dado un poco lag Tranquilo, tranquilo Estoy, estoy De verdad, chavales No es por Decir O sea, no es por admitir Que me he fallado Vale Perfecto Vale Hostia, vaya dentro Hostia Tranquilo Hostia, si sabes volar Ya está ahí Vale, claro, chaval La última vez no sabías Creo A ver, a ver A ver los whatsapps Hostia, hostia Vale, buena ¿Oder? Estoy, estoy ¡Qué buena! ¿Cómo la has hecho? Pero si no tenías ni ángulo Macho No Que chaval Hago fake Hago fake Vale, tranquilo Lo tengo Estoy en porte Si te hubiese Si te hubiese Algo de turbo Macho A lo mejor me hubiese Hecho ahí Un dribbling De esos Guapos Vale, bajo yo Bajo yo Vale Vale Le mete presión Se le va Bueno Vale, ya está Tan Oh, no estoy Vale, no va, no va No va Oigo Sí, por los pelos Rozando el palo Seguro, mira Vale Seguir rozando los miedos Oh Un poquito Vale Vas tú, vas tú Voy yo Vaya Vale, vale marcado Macho No me lo creo ni yo todavía Estoy un poco en el estado de Skok De shock, de shock No De Skok, no De shock Ya, pero es como el de Auropey Estaba de Skok De Skok Hola, me ha atravesado Sáncame los mandos Sáncame los mandos Decidido ¡Oigo! ¡Oigo! Claro, es que yo también Soy subnormal ¿Por qué Coño le doy ahí? Vale, tú Yo voy a asegurar Igual eso de Jugármela además Sí, pues al final No me van a remontar, loco Vaya Pepo Vale, hasta aquí Lo es mía Vale ¡Uy! No, loco, no No, no, no marcan No marcan Vale, vale Vale, vale Son tontos Vale, buenísima Este es mi oportunidad Madre mía Te he empujado Te he empujado ¿Tú has visto eso? Te he empujado, loco Mira Pues si acaso ¿Tú has visto eso? Fue un vao Pero aquí Este freestyle Madre mía, loco Bueno, freestyle Madre mía Madre mía Vale, me voy a robar los dos el turbo Es uno de los que el tío venía a robarme el turbo a posto, ¿sabes? Al tío rata De cloaca Al Nenmouse Sí Porque no me hace las cosas, tío No, no entiendo No Lo he quejado Lo peto Venga Yo voy a jugar en modo los trupa Si puedo petar, peto No sabía qué hacer, loco Si te lo he empujado a ti Ya Dale No te la juegues, no te la juegues Quédate en porter Vale, le he dado Vale, he pillado turbo Vale, le voy para atrás Estoy atrás Estoy en porter Me quedo en porter Vale, vale Lo he enviado para adelante Lo he enviado para adelante Prefiero estar en porter Vale, fíjate Vale, vale ¿Son subnormales? Sí, le he empujado ¡Vamos! Buena Ahora, hacemos otro más Aquí vamos dos ¿Ah, sí? Sí Hostia Es verdad Que me ha tocado primero La tocha esa Uno he perdido Yo no he ganado Correcto Vale A ver que me toca Un octane O yo que sé Un twinzer Oh Octane Guay Vale Ahora voy yo A ver que me toca A ver que chusco me toca La permarica A que chusco Me cago en la puta, tío ¿Qué mierda es esto? Presiento yo el vídeo Dime, dime Te dejo darle otra La última Venga, va Ahora me toca Un brincao de mierda Joder Te dejo otra Ahora sí que es la última Te lo juro Vale A la tercera A la vencida, loco Sí Madre mía Madre mía Tú al menos está mejor Que los otros, eh Madre mía Madre mía, loco Madre mía Vale, color de mierda Encima Hacía más feo Que su prima Bueno Pero si no Se lo va a ver en negro, ¿no? Depende Pero que a mí no me sale El color negro Te lo juro Nos sale el color negro Cuando luchamos Cuando jugamos contra otros ¿Sabes? Equipo Vale Pero que a mí no me sale el negro Te lo prometo Pues ya tenés que mirar Los vídeos No, tendrás que cambiar otra vez el color Y volverlo a poner Que tú el botón También Yo tengo el ión verde este Ajeroso Ah, yo hago Madre mía El débil este, ¿no? De mierda Joder Por eso Que no está tan mal Buah, tenemos un batmóvil aquí, eh Perfecto Lo he hecho pinch contra él Dime la que marcas Perfecto Te lo juro que ha sido muy buena O sea, te juro Mira, mira, mira Te juro que he atravesado la pared Mira He atravesado la pared Tal cual Vas tú Me queda un porter Voy a por tus Voy yo Voy yo Mío Mío Ay Hostia, te la he quitado Te la he quitado, lo siento No, sí Quería hacer un pinche En verdad Cuidao No tengo turbo Tengo hasta lag 72 de pinche 68 Ahora, pero Ahora, ahora Puto batmóvil de mierda Pero si no se va a hacer nada No se va a hacer eso Vale Tuya Toma For you Ah, no estabas Estaba aquí El de para el otro Buah, tengo lag ¿Qué hace el coche? Tengo un huevo de lag, tío Te lo juro Tranquilo, tranquilo Mira, mira, mira Mira, mira Por favor Uno y dos Tío, haciendo En 100 124 122 104 100 otra vez 128 Ah, te ha bajado Te ha bajado Desde No me va a bajar Hostia No Vale, pinche Ahí Como he podido Solo Hostia Si es que son Manquis Gracias Gracias, Tere Hostia Te amo Estaba mirando al balón Tuya Tengo lag Dale ¿Qué haces? Uy, va, no le he dado Tío, te juro Dios Acércate a la portería Tengo los cubos Ola, 900 de lag, loco Hola La salgo La salgo Uf, menos mal ¿Vuelo? ¿Tú qué haces, coche? 900 de lag, Tere 988 988, tío ¡Tú! Flipo, tío Me la iba a parar Flipo, chavales Chavales, chavales Creo que aquí se va a acabar el vídeo ¡Tú, chavales! 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 Dale otra Bueno En mi vida, chavales Había jugado con tanto lag En mi vida En mi vida, tío Si es que no me puedo ni mover, casi Lo veo todo fatal ¿Para qué? Dejamos el partido Nos unimos a la guía Un momento, ¿vale, chavales? Vamos a hacer el cuarto Sí, este no debería ni de contar Ya Es que si no se agaga mucho el vídeo Ya Fue el Takumi Ah, bueno, mira Este, este sí La meta como Buah, como el culo Bueno Bueno, chavales Aquí tenemos el último partido Le voy a dar otra, ¿vale? Mierda, tío Y otra vez Dale otra, dale Y otra vez ¿Qué dices, loco? Bueno, me quedo con este, ¿vale, chavales? Dios Cuatro veces seguidas y el mismo Por favor Cuatro veces seguidas y el mismo, ¿eh? A lo mejor eran por los tíos, ¿eh? Que ahora no me va lag Porque tienes 900 de ping No eran por los tíos, ¿eh? Porque a mí me han podido lag ¡Joder, que si me va poco lag! ¡Madre! Pero si te va a 60 No va a 60 Ahora 96 Te ha subido Venga A casa Son subnormales los pavos No, porque son retrasados Gol Toma He querido asegurar, ¿sabes? Sí, bien, bien, bien hecho Pero no sé si con esto la vamos a jugar al Fortnite, ¿eh? Pero siempre que voy al Rocket League Me da lag Y luego voy al Fortnite No tengo lag Por eso Es que hay veces que también es por el tío, ¿eh? Sí, es verdad Sí, porque yo estaba jugando con un amigo una vez Y el ping que teníamos en el anterior partido Era, sí Era cero O sea, bueno, cero, ya sabes, ¿sabes? Que no tenía ping casi Excepto que era una mierda, ¿sabes? Y vinieron los tíos Y macho 900 700 400 Es el plan Pero bueno, chavales ¿Qué Wi-Fi tenéis vosotros? Aquí en el Carrefour No puede ser Vale, buena Thank you Gol Palo Oh, mierda No, palo Uy, palo, pero es que pensaba que eran mongolos, ¿sabes? ¡Ojo! ¡Ojo! No me lo puedo creer Uff No me lo puedo creer, loco Ha dejado el partido Mira, mira Con lo que había hecho, loco Míralo, tío Con lo que había hecho, Nym Debo marcar eso y me corono Yo no tengo lag y me corono Buenísimo No me lo puedo creer Si es que ha marcado el Rex Al menos no ha marcado el que ha venido Porque justo Le he dado sin querer Nada, da igual Vamos ganando Perfecto Perfecto El kick Ha sido Estupendo Perfecto Pues si le he dado Pues que Que bancos Por Dios Buenísima Pero que yo no he sido ¿Cómo que no? Míralo Bueno, que aquí no saqué Ni él, por cierto Hostia Atrás, atrás Hostia ¿Qué coño me hacen, loco? No va a ser No va a ser Como puedo Como puedo Y como podas Pues así puedo Gracias por robarme en el boost Yo no Yo estaba 100% Pues me lo has robado Porque ha sido lo único Que ha pasado con el Dante No, tía No puede ser Ahora no podemos hablar con él ¿Vale, chavales? Porque el tipo de Dante Es diferente Porque estábamos Gracias a un amigo Que se ha ido Del grupo Lo he dado ¿Dale? Buenísima ¡Hoy voy! Bajo, bajo Lo siento No puedo estar tan callado Pero es que estoy concentrado Buena Vale, vale Tiempo, tiempo, tiempo Defiende, defiende Defiende él No salgas, no salgas Vale, vale Sí, sí Buena, buena, buena Estoy abajo Estoy en puerto Me voy a quedar en puerto Todo el rato Lo he atravesado Lo he atravesado Lo he atravesado Mira Mira, mirad Lo he atravesado Lo he atravesado Ah, no GG, my brothers Bueno No va a poder despedir el vídeo Mi amigo Ah, sí, sí Sí lo va a despedir Vale, chavales Lo voy a llamar Por WhatsApp Aquí lo tengo Vale Ya está Vale, ¿quieres despedir el vídeo? ¿Cómo? ¿Si no me escuchan? ¿Si te están escuchando ahora por el micro? No sé Claro Tengo el atavoz Bueno, pues nada, chavales Espero que os haya gustado Que le deis likes Mínimo cinco, ¿eh? Hacen menos cinco likes Para seguir con la serie Y aquí os dejamos Con el estudio de hoy Ahora iremos Subiramente Para Fornite A echarnos unos partidicos Bueno, partidicos Unas partiditas Ahí, dos finas Y nada, chavales Hasta la próxima Chao, chavales 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 Gracias.